faltando casi un minuto veamos voy ganando solamente somos dos apostando en este lote de trenes en el último minuto alguien ha apostado pero no vamos a incrementar la apuesta actualmente está a 3 dólares 25 centavos yo voy a aumentarlo a 10 dólares con 99 centavos más el envío es lo máximo que voy a pagar yo puedo arreglar estos trenes mientras tanto vamos a ver las fotos tenemos james lady y thomas el james con un poco de corrosión la lady se ve que está un poco muy 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 dañada mejor y thomas está peor todavía pero por el exterior se mira muy bien entonces creo que van a ser buenos restauraciones de aquí unas muy buenas restauraciones aquí ven de abajo son de metal entonces faltando 10 segundos como ven aquí vamos a apostarle los últimos dos segundos para no darles tiempo de reaccionar y así lo ganamos yo aposté el máximo de 10.99 así que lo máximo que automáticamente puso 4.25 me lo gané en este precio y ahora procedemos a pagar aquí al lado derecho pueden ver 10 dólares 98 el total y solamente tendremos que restaurarlo y tendremos un buen lote bueno gracias por ver mis vídeos nos vemos hasta la próxima adiós